Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas con la nueva Kali, ¿vale? Akali Mid S8, Dominación, Electrocutar, Impacto Repentino, Colección de Globos Oculares, Cazador Poraz y luego en Secundarias Valor, Revestimiento de Huesos y Grisálida. Vamos a ir con Flash, Prender, Akali Cazadora de Cabezas, que mola mazo, y el Chrome este ya está guapísimo. Así que nada chicos, vamos a ver qué tal se nota. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Akali Mid. Vamos a ver qué tal chicos, estamos con la nueva Akali. No maximizamos la Q, de ahí la E. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da. Sin más. Ahí, bien, perfecto. Vale. Ahí está, vale. Hemos salido ganando yo creo. Sí. Perfecto. En cuanto pensé que la E vamos a full. Vale, con la Q no juramos, ¿vale chicos? Esas son esas dagas que lanzan. Vale, tengo la E. Me gusta el Yid, vale. Nivel 2 el también. Tendrá la E. El saltito ese de Eko. Se me ha ido el minion, sorry. Ahí está, perfecto. Creo que... No, tiene... ¿Lo matamos? ¡Vámonos! Queda guapísimo, eh. Vale, perfecto. Está bastante chula la nueva Akali, eh. La verdad. Es la segunda vez que la utilice y la verdad es que está bastante, bastante chula. Maldita torre. Coño. Vale, perfecto. Vámonos ya. Quería quedarme el gordito, por eso no he baqueado antes. Y ya he pasado, pues bueno, pues era un poquitín la línea. Aunque vamos, al final se ha quedado aquí. Pero bueno, el gordito no lo he perdido. ¿Vámonos? Es que sí, vamos a esperarnos para el cetro vampírico. Va a ir robando vida. Esta es la build más utilizada con la nueva Akali, ¿vale? Al igual el orden. El orden es este. Vale, puede infligir... Después de tirar una habilidad a un campeón enemigo. Tenemos el ataque ese reforzado, este. El de cuando Akali atravesa con el... Sí, inflige el daño de un hechizo a un enemigo. Y luego revela el anillo de energía alrededor suya. Entonces le quitas que flipas. Uy, eso quería hacer. Va a ir a bot, ¿ves? Voy a hacer una cosa. Va a estar subiendo otra vez, imagino. Bueno... Tanto tono creo que sea como para subir por aquí. Pero... No. Pues nada, pulseamos a full y ya está. Ya acabamos antes. Veis, ha tardado mucho en subir, así que... Más, el gordo sí que no lo puedo perder. Él lo va a perder, creo. Pues no. Ya sabéis, chicos. Tiréis la E, nacéis un shuriken. Y si volvéis a dar a la E, siempre y cuando le hayáis dado al campeón... Pegáis un salto, ¿vale? Hacia el enemigo. Ahora os lo enseño. Bueno, antes lo hice, pero... Vale, tenemos la estela de humo. Por cierto... Podemos ir con la estela de humo porque la torre no nos da... No nos ataca. Si estamos dentro del humo. Mierda. Bueno, ¿veis? Es que le he dado al minion, pero bueno. He saltado al minion, ¿vale? Lo habéis visto. Ahí está. La he visto, ¿no? Le he dado con la QI, entonces tenemos el básico reforzado. Es cuando se pone a girar el arma. Ahí me dio. Cabe. Su jungla es Graves. Ok. No me gusta mucho, pero bueno. ¿Ves? Joder, me ha excusado. Hay una caja aquí. A lo mejor me puedo incluso aprovechar de la cajita. O no. Vale, perfecto. Le he metido un boost de la hostia. Muy buena Zed. ¿Qué va a meterse a full o qué? Vale, buena. Qué pena que no tuviera la ulti. Si no, de haber tenido la ulti a lo mejor hasta me quedaba yo la kill y todo. Pero bueno. Tomo que quiero hacer un KS. Pero al menos lo habré hecho para tener un assist. Vamos a pusear esto rápido. Me tenía que haber ayudado Zed a pusear, pero bueno. No pasa nada. Ves, me tiene que haber ayudado. Tengo ulti y él no. Me salí. Qué buena. Vale, buenísima. No sé si os he habido cuenta, pero me he salido del stun de la W. Vamos, de eco. Junto con... Gracias a la ulti. Entonces, ¿veis? Pega. Es esto, ¿vale? Dos desplazamientos. Con el primero salta sobre los enemigos, que es un breve aturdimiento. Y con el segundo es una cometida penetrante que ejecuta e inflige daño, ¿vale? Perfecto. Encima ahora tenemos esto, así que... Está bastante rota la nueva Kali. Os aconsejo que la pilléis, porque la verdad es que es divertida. Yo sigo diciendo que a lo mejor que la anterior Kali me molaba un poquito más, ¿vale? Me gusta bastante, pero bueno, no pasa nada. Y a ver si utilizo el velo de... Que no sé por qué coño no lo utilizo, macho. Manda cojones. Yo el velo siempre lo utilizo ya al final. Intento aprovecharlo por si acaso me vive en el jungla, por si acaso me tira... Me hace un burst de la hostia y tal. Pero, joder, parece que no lo necesito, macho. Y la culo, la verdad es que es la hostia para pusear, ¿eh? Se pusea fenomenal. No pasa nada que guard. Que no me fío. Tiene ulti, ¿eh? Yo no. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, tenemos robo de vida. Podemos estanquear aquí los minions. Así no llegan a torre y no los perdemos. Además, me han quitado muy poca vida, así que tampoco me la sudo un poquito. Vale. Tengo que lo que estoy en breve, ¿eh? Vale, le di. Uh, 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 uh. Vale, perfecto. ¿No le di? No me lo creo. No me creo que no le haya dado, tío. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué mierda, tío! Pero bueno. ¡Oh, ese doble stun! Pues bueno, es lo que hay. Podría haberlo hecho mejor ahí, pero bueno, pasa nada. Tenía a prender, lo podía avertir ahí y ya está. Fodio mío. Como tampoco he utilizado mucho la nueva Callie, estoy mucho más centrado en cómo van sus habilidades. No he intentado concentrarme y se me olvida el prender, macho. Anda, que también. Nada para el gollo. Bueno, la WB, por eso la utilizo al final. La utilizo al principio y ves. No rento nada porque tuve que salir de ella. La verdad es que podría hacerlo a mí. Un poquito de RAM. Bando en nuestra otra línea, vas a ayudar. Vale, creo que está FK. No es un suave. Sí, está FK. Vamos a ayudar a FK, porque se ha quedado ahí quieto sin moverse. He perdido minions por haber ido para allá. Más a bot. No me fío mucho tampoco. Claro, pues el guardia me piro. Podría haber intentado ir a por él. Pero, pero ahí. Joder, cabrones. Gracias. Digo. Vale, perfecto. Ahí está. Vale. ¿Ves? Cuando se pone a girar el arma es después de tirar una habilidad. Vale, que tiene el básico ese tocho. Vamos a ir a girar ya que la W de Akali hace que la torre no te dé básicos. No creí que estaba en lo millón, eh. Vaya, que esté aquí. Vale, tengo assist. Perfecto. Buenísima. Vamos a hacer la prueba. Para que lo veáis. ¿Veis? Como somos invisibles no nos da. Es la hostia. La verdad, la habilidad esta es acojonante. Oh, falla. ¿Por qué coño he vuelto? Falla mío, falla mío, falla mío. No sé. A ver, os comento, ¿vale? Como dije antes, la he lanzado un shuriken. Si le vuelves a dar vas hacia el enemigo. No sé por qué coño le he dado dos veces, ¿vale? Se me ha ido ahí la pinza. Lo siento mucho. Ay, Dios, por favor. Qué feo. Se me ha ido ahí, que flipa. ¿Qué haces, Thresh, tío? Ya que le he dicho que es ese. No, y ahora se lo va a quedar, eh. Reglala la kill, reglala la kill. Pero, ¿por qué ahora está Flash y va a morir? No hay puto coming. Lo que te orden. Oh, buenísima. Oh, y casi se la hace. Lo que for y. Vale. Va por favor. Vamos a pusear mid. A ver si lo podemos romper. Ahora, además está Zed muerto. Y dice que iba a... Eko. Así que... Pusea bastante bien la kali, eh. Con la cuesta. Además la tiene cada nada. Mira, la vuelvo a tener. Cada uno con 35. ¡Venga! ¡Uy! Cae el minion este, coño. Estoy yendo. ¡Uy! He tenido que ofrecer Flash. Quería salvar a este y al final no he podido. ¡No! ¡Vámonos! Es la hostia, la W a Kali es la hostia, eh. Pez habilidad, tío. Ojalá de 3. Se ha llevado la kill, tío. Qué pena. Es más, si no le hubiera dado 3, me lo habría llevado yo. Habría quedado guapísimo, eh. Mira lo que se cura, eh. Mira, me cura entero ya. Es acojonante la nueva Kali. Está muy marrota. ¡Uh! Que vienen. ¡Vámonos! Dios, qué daño, eh. Hago un daño de la hostia, tío. Vale, te mola, eh. Ahí está. ¡Duble kill! ¡Vámonos! Good job. Perfecto. Ay, creí que no me daba. ¡Vámonos! Qué pena que no tuviera energía para la E.D. Vale, vamos. Ahí está. ¡No! Vale, buenísima. Vale, bien. Good job. Qué chulo el Certo, el rato sacando la maestría, tío. Uy, qué chulo. Está saliendo bastante bien la partida. Me mola. Podría intentar livearla, pero es que van a venir ya todos los campeones. Tampoco puedo. Ya están todos vivos. Bueno, tres mil y pico. Ay, mira, está el cangrejito aquí. La verdad es que estoy pensando en pillarme Predicción de Liche. Da mucho... Me lo voy a pillar, ¿qué coño? Porque vamos bastante, bastante bien eso. Sí, me voy a pillar esto. Ahí está. Me ha ido a pillarme esto porque se me va a olvidar, lo sé, pero bueno, pasa nada. Es como en Predicción sí que vamos a quitar un montón de daño, sobre todo con la segunda... No, con cuál era. La segunda ulti. Vamos a quitar muchísimo ahora. Lo visteis antes, ¿no? Contra Kindred. Como le quité toda la vida, sí. En cero coma. Vale, buenísima. Ahí hay un puto comien. Joder. No voy a poder hacer nada, tío. Qué asco. Vale, bien. No me has hecho ahí fenomenal. Good job. Oh, buenísima. 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 Ah, no llegó. Shit. Qué putada, tía. Me ha puesto el heraldo, está bien. No, olvídate. Ya sabéis que con el humo la torre no te da básicos. Me la quedo. Tío, hoy me la quedo. Vamos. Vale, perfecto. Oh, buenísima. Tengo la E. Ah, me habría gustado. Qué alcance. Guau. Yo creí. Hostia, yo creí que no llegaba, eh. Hostia, pero sí que tiene alcance esto, ¿no? Joder. Vale, entonces le des y haga lo que haga, vas a saltarle sí o sí. Porque estaba yo aquí, él aquí, he saltado. Joder, no me lo esperaba, eh. Y ves, os lo he dicho, se me va a olvidar el cronómetro y se me ha olvidado. También es que me he quedado un poco, qué cojones. No creí que fuera a saltar hasta allí. Como te dije al principio, Akali tampoco es que la nueva Akali no lo utiliza casi nada. Así que... Uy, esa QC no ha dado ni una, ni con la sombra ni con él. Vale, mucho. Oye, pues... Hostia, ¿cómo se la he hecho? ¿Cómo se la han hecho, tú? Me gustaría probar a la nueva Akali de jungla, eh. Tengo que traerla a top, ¿vale? Pero luego, después de todo, a lo mejor ha traído la jungla también. Estaría bastante bien. Estaría bastante, bastante bien. Hay puto coming. Perfecto. Good job. ¿Veis? Se pone a girarla. Y el básico siguiente hace un daño que te cagas. ¿Qué pasa? Hay que tener... Vale, Graves está en top. Ok. Vale, aquí está Echo. Tengo la E, pero evidentemente no voy a darle con... No voy a tirar la E. Pues sí, mete bastante, ¿eh? No, hostia. Voy a curarme un poco. Empiezo a perseguirme, Josem. Uf, qué mal. Ahora sí, me he acordado. Vale, perfecto. Es que la bomba de humo es la hostia, ¿eh? Va, ahora sí. Perfecto. Voy a pushar esto, ¿vale? Voy a pushar bot. ¿Ves? Es que te curas muchísimo. Entre la Q y el propio... Y el propio sable de pistola, ¿ya? Te curas que flipas, tío. Vale, hemos roto un inibi. Sí, perfecto. Joder, si lo se me queda aquí, macho. Par de hostia. Mira que puseando, joder. Con hostia. Lo habéis visto, ¿no? Como he quitado 321. Ya que tengo el... La aparición del liche. He aprovechado para dar... He tirado una habilidad, ¿ves? Tiro a la Q y... Wow, 300 y pico. Y así otra vez. Lo único que, claro, la energía, pues... Evidentemente. Asesinato triple. ¿En serio, tío? Vamos, no me jodas. Vamos. Agarli con vida. Pero si acabo de matar, eh. Ay, no me jodas. Que ha roto la torre. Ay, no me jodas. Ahí está. ¡Vámonos! Qué rota está esta mierda, ¿eh? Guay. ¡Me has tuneado! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? No, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien ahí, Echo. Creí que ya había usado la ulti antes. Falla mía. Como me tiraron un boost, dije... Creo que ha tirado la ulti. Falla mía, falla mía. Ah, pero bueno. Ha sido worth. Les hemos hecho perder muchísimo tiempo ahí. Haciendo el tolai. Y encima ahora dos baras innecesariamente grandes. Te cagas. Pero bueno, ganamos la partida, creo ya. Bueno, ha estado bastante bien la partida. Ha estado bastante, bastante bien. Uy. Casi me atan a hacer. Buenas, chicos. Sí. A ver si terminan. Espérate. Sí, no. Terminan, yo creo. ¿Queréis terminar? Coño. ¿Queréis terminar? Joder. Y todo por poner... Es que mira cómo les gusta hacer el tonto. Joder, macho. Ya habríamos todos terminado, tío. Ay, Dios mío. Lo que me gustaba de la W de la antigua Kali, no de la nueva, de la antigua, es que dabas como un pequeño saltito y podías saltar paredes así finas y eso. Pero bueno, por lo demás. La nueva está chulísima. Anda que también. Fuego del macho. Podríamos haber terminado ya la partida, tío. Sí, ¿cómo coño voy a entrar yo ahí? No, no puedo, no puedo. Zed, tío. Bueno, macho, podría haber entrado antes. No sé por qué ha tardado tantísimo. Tenía el Zonia, pero claro, como he visto a Zed, digo, bueno. Es tonto de jalea, ok. Nada, ahí tenía que usar. No sé por qué coño no sale el sal de pistola, tío. Tío, podríamos haber terminado ya la partida, tío. Joder, que pierde tiempo, por favor. Ay, Dios mío. Vamos a hacernos varón y ya está. Varón y... Tomo varón, tiramos top y ya está. Gracias por seguirme, Idam. Pero el que hace Jim, tío. Oh. Trucko. Shadowo. Dani,تي,Boot,すごい. Paola, tanpa, 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 tanpa. Tai. Paola, tarot. siempre está listo, sí... Surface está isto. Creo que todo es el futuro que está quico en sus novios, Ay, le quedan matado ahí Voy para allá Mira que odio eso Oh, Dios, que boost Voy con la E, y ahora vuelvo Ahí está, vámonos Madre mía Lo que meto Vale, esta saco ahí terminando, ¿no? Vale, perfecto GG Bueno, chicos, ya está bastante bien la partida Me gusta muchísimo la nueva Kali, la verdad A ver si la puedo traer top y jungla Que me gustaría mucho, así que En cuanto suba este gameplay, a lo mejor al día siguiente Tenéis el de top o el de jungla, no sé Así que nada, chicos, ya sabéis, si os gusta, like Si no os gusta, dislike, dejadme en la caja y comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente